¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un vídeo súper interesante sobre unas criaturas que todos amamos, los pingüinos. Sí, esas adorables aves que siempre parecen estar en una fiesta de disfraces con sus trajes de esmoquín. En el vídeo de hoy vamos a descubrir 20 curiosidades fascinantes sobre estos increíbles animales. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Los pingüinos no vuelan, pero son excelentes nadadores. Aunque los pingüinos son aves, no pueden volar. Sin embargo, son nadadores excepcionales. Sus alas se han adaptado para convertirse en aletas, lo que les permite nadar con una increíble gracia y velocidad bajo el agua. Pueden alcanzar velocidades de hasta 15 kilómetros por hora mientras cazan peces y krill. Hay 18 especies diferentes de pingüinos. Así es. No hay una sola especie de pingüino, sino 18. Cada una tiene sus propias características y hábitats. Desde el pequeño pingüino azul de Nueva Zelanda hasta el majestuoso pingüino emperador de la Antártida, estos animales están distribuidos en diversas regiones del hemisferio sur. Los pingüinos, emperador y su peculiar cría. El pingüino emperador es conocido por su impresionante tamaño, pero también por su curioso método de crianza. Durante el crudo invierno antártico, los machos incuban los huevos en sus pies, manteniendolos calientes bajo una pliegue de piel y plumas, mientras las hembras se aventuran al océano en busca de alimento. Los pingüinos Adelie y su amor por las piedras. Los pingüinos Adelie son muy románticos y su cortejo incluye el intercambio de piedras. Los machos recolectan piedras y las ofrecen a las hembras como si fueran regalos. Estas piedras luego se utilizan para construir sus nidos, asegurándose de que sus huevos estén seguros y elevados del suelo helado. El pingüino de Galápagos y su adaptación al calor. A diferencia de sus parientes antárticos, el pingüino de Galápagos vive en el cálido archipiélago ecuatoriano. Para adaptarse a las altas temperaturas, estos pingüinos pasan mucho tiempo en el agua y buscan sombra durante las horas más calurosas del día. Los pingüinos pueden beber agua salada. Los pingüinos tienen glándulas supraorbitales especializadas que les permiten filtrar el exceso de sal del agua de mar que ingieren. Esta adaptación es crucial para su supervivencia, ya que pasan la mayor parte de su vida en el océano. La muda de los pingüinos Cada año, los pingüinos pasan por una fase de muda, en la que reemplazan todas sus plumas viejas por nuevas. Durante este periodo no pueden nadar ni alimentarse en el agua, por lo que deben acumular suficientes reservas de grasa para sobrevivir en tierra firme. Los pingüinos y sus increíbles colores Aunque la mayoría de los pingüinos son conocidos por su clásica combinación de blanco y negro, algunas especies presentan colores vibrantes. Por ejemplo, los pingüinos rey tienen una llamativa franja amarilla en el cuello, mientras que los pingüinos de penacho amarillo tienen plumas amarillas alrededor de los ojos. La comunicación entre pingüinos Los pingüinos son animales muy sociales y se comunican mediante una variedad de vocalizaciones y gestos. Cada pingüino tiene su propio llamado distintivo, lo que les permite reconocerse entre miles de individuos en una colonia ruidosa. Los pingüinos son monógamos La mayoría de las especies de pingüinos son monógamas y forman parejas de por vida. Trabajan juntos para incubar los huevos y alimentar a sus crías, demostrando un fuerte sentido de cooperación y lealtad familiar. El tercer parpado de los pingüinos Los pingüinos tienen un tercer párpado, conocido como membrana nictitante, que protege sus ojos mientras nadan bajo el agua. Esta membrana transparente actúa como unas gafas de buceo naturales, permitiéndoles ver claramente mientras cazan. La aventura de los pingüinos emperador Los pingüinos emperador realizan una de las migraciones más extremas del reino animal. Cada año, emprenden un arduo viaje de hasta 120 kilómetros tierra adentro, enfrentando temperaturas de hasta minus 60 grados Celsius, para llegar a sus zonas de apareamiento. Los pingüinos y su dieta La dieta de los pingüinos varía según la especie y su ubicación. La mayoría se alimenta de peces, calamares y krill. Algunos pingüinos, como el pingüino de las Galápagos, también comen crustáceos pequeños. La vida en colonias Los pingüinos son animales muy sociables y viven en grandes colonias que pueden contar con miles de individuos. Estas colonias les ofrecen protección contra los depredadores y les facilitan la búsqueda de pareja y la crianza de sus polluelos. El cuidado parental de los pingüinos Tanto los machos como las hembras de pingüino comparten las responsabilidades parentales. Ambos se turnan para incubar los huevos y alimentar a las crías, demostrando un compromiso igualitario en la crianza de sus polluelos. Los pingüinos y su sentido del humor Aunque no podemos estar seguros de cómo los pingüinos perciben el humor, sus comportamientos a menudo nos resultan graciosos. Desde sus torpes movimientos en tierra hasta sus resbalones en el hielo, los pingüinos siempre logran sacarnos una sonrisa. Los pingüinos y el cambio climático Los pingüinos están seriamente afectados por el cambio climático. La reducción del hielo marino y los cambios en las poblaciones de sus presas están poniendo en peligro a muchas especies de pingüinos, especialmente en la Antártida. El pingüino macaroni y su nombre peculiar El pingüino macaroni recibe su nombre debido a sus extravagantes plumas amarillas en la cabeza que recuerdan a los adornos de moda de los años 1700 en Inglaterra conocidos como macaroni. La longevidad de los pingüinos La esperanza de vida de los pingüinos varía según la especie. Los pingüinos pequeños, como el pingüino azul, pueden vivir hasta 6 años en la naturaleza, mientras que los pingüinos emperador pueden vivir hasta 20 años o más. Los pingüinos en la cultura popular Los pingüinos han capturado la imaginación de la gente en todo el mundo. Desde personajes de películas y series de televisión hasta embajadores de la conservación, estos carismáticos animales han dejado una huella duradera en nuestra cultura. Y ahí lo tienen amigos, 20 curiosidades increíbles sobre los pingüinos. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre estos fascinantes animales tanto como yo disfruté contándoles. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Dejen en los comentarios cuál de estas curiosidades les sorprendió más y qué otros temas les gustaría que cubriéramos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.